Ven, acércate, ven y abrázame, ven, voy a sonreír, a recordar París, a ser mi angustia, déjame pasar, déjame pasar una tarde más. Dime dónde has ido, dónde esperas el silencio, amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso de tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre. Adiós mi corazón. Ven, te quiero hablar, vuelve a caminar, vamos a jugar al juego en el que yo era tu princesa. Ven, acto por mí, ven, acto por mí, vuelve siempre a mí. Dime dónde has ido, dónde esperas el silencio, amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso de tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre. Adiós mi corazón. No hay un lugar que me haga olvidar, el tiempo que pasé, andando por tus calles, andando por tus calles, junto a ti. Ven, quiero saber, quiero saber, porque es que fuiste sin mí, siempre tuve algo que contarte. Dime dónde has ido, dónde esperas el silencio, amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, y yo darte un beso de tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre. Adiós mi corazón. No hay nada que me haga olvidar, el tiempo que ha pasado ya, nunca volverá. No hay nada más, adiós mi corazón.